Algo de la vida cristiana, yo recuerdo haber conocido a Cristo a los 24 años de edad y recuerdo el gran gozo de tener esa paz que nunca había tenido en la vida, esa paz interna. Un gozo que fue inexplicable con palabras humanas y yo pensé que iba a flotar el resto de mi vida sobre las nubes, por decir, como muchos cristianos. Dios arregló mi matrimonio, Dios nos ayudó con esos hábitos destructivos de la juventud, de la rebelión que tenía en toda mi juventud contra el Señor. Pero algo que no me dijeron es que vienen pruebas después también. Las injusticias siguen en esta vida. Y algo que me encanta de la palabra de Dios es que no tapa partes difíciles así. ¿Cuántos de ustedes saben? Porque yo creo que todos aquí hemos sufrido una injusticia. Y no sé cuántos lo confesarían, pero algunos aquí han dudado de Dios en momentos, de su bondad, aunque quizás muchos no lo dijeran en voz alta. A veces pasan las cosas, no sé, espero que no. Hay algunas películas cristianas que los gringos hacen porque allá hay una cultura cristianizada y muchos no entienden que es la diferencia entre el reino de Dios y una cultura cristianizada. No es lo mismo. Y mis cuates, los gringos, tenían que ser gringos. A veces sacan unas películas donde hay un entrenador de fútbol americano en la secundaria y todo les va mal. Hay un ratoncito en la casa que huele, la casa huele, la esposa no puede embarazarse, el carrito a veces como que no quiere arrancar y miseria, 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 hasta que un día sale al prado y ora a Dios y se pone la música de trasfondo. Y de repente el equipo gana, la esposa se embaraza, encuentra que es un ratoncillo que hace el olor y uno de sus enemigos, de los padres, de los hijos en el colegio, le presenta con una camionetota, una trocona, no sé cómo lo llaman aquí, del año y celebramos. Cristo le dio todo lo que deseaba su corazoncito y vivían felices para siempre, como dice Disney. Eso no es la situación muchas veces, eso se llama pragmatismo, no se llama cristianismo. Y quiero que sepan que si no tienen una fe verdadera no vamos a sobrevivir a esos momentos y vas a creer que es Dios quien te falló a ti. Y en la Biblia eso pasa muchas veces. Me encanta cuando alguien cita una parte de la Biblia donde es una queja contra Dios y no se dan cuenta, están citando eso. Habacuc, Dios tus ojos son muy puros para ver la maldad. No, Habacuc está acusando a Dios ahí, está diciendo Dios eres injusto y está poniendo a prueba la santidad de Dios. Habacuc empieza diciendo Dios que te pasa, no que eres muy santo. ¿Cómo vas a dejar un grupo de paganos entrar y disciplinar a tu pueblo querido elegido? Y luego Habacuc 2, Dios habla, el justo por la fe vivirá. Y luego Habacuc 3, la respuesta de Habacuc, Habacuc le compone un himno a Dios. Y luego Jeremías pasa por algo parecido. Juan el Bautista le hace una amenaza a Jesús. ¿Cuántos seminarios enseñan eso? En Lucas capítulo 7, también registrado Mateo capítulo 11. Acuérdense, Juan el Bautista, él es quien saltó en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Cuando llegó María y se acercó María. Él es quien bautiza a Jesús. Él es quien es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien, él es el, debe ser el defensor número uno en la iglesia de la Trinidad. Él escuchó la voz del Padre, vio al Espíritu Santo bajar en forma de paloma, mientras que bautizaba al hijo. Si hay alguien que no debe tener dudas sobre Dios es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista luego queda en el tambo, como decimos en México, en el bote, en la cárcel. Para ponerle un castellano mejor, ¿no? Y Juan el Bautista manda a sus discípulos a Jesús y dice, pregúntale si él es el que había de venir, si él es el Mesías prometido o si esperaremos a otro. Y no dijo si espero a otro, él dijo si esperaremos a otro. Hasta en el libro de Hechos podemos ver que hay grandes cantidades de seguidores de Juan por todos lados. Y Juan está diciendo, ¿eres el Mesías o mando a mi gente a que te abandone? En un momento de tragedia se pone en duda todo, pero se aclara todo a la vez también. Y hoy, como quisiera hablarles un día de Juan el Bautista, la respuesta de Jesús fue magistral. Jesús dice, y tres veces en el Nuevo Testamento dice, Jesús es un escándalo. De hecho, escándalo viene del griego que se usa ahí en el Nuevo Testamento, escandaliste. Y Pablo dice que Jesús es un escándalo, Pedro dice que Jesús es un escándalo, y Jesús dice que Jesús es un escándalo, pero dice, vas a ser bendecido si no hayas el escándalo en mí. Y luego Pablo dice, los que se pierden Jesús es un escándalo, pero para nosotros es precioso. ¿Jesús es un escándalo para ti esta mañana o es precioso? Pero mira, les he abierto algo y les he puesto algo. Si pierdo la apuesta, el pastor va a dar toda su motocicleta afuera. Ya me dijo que sí, pero es esto. En esta mañana, Jesús es precioso para ti o es un escándalo, pero no está nada en medio. Él rehúsa estar en medio. Pero hoy quiero llevarlos una vez cuando el director del coro de la congregación en Israel encontró un escándalo en Dios y es Asaf. Asaf fue el director del coro bajo David. Él escribió varios salmos y Asaf en el salmo 73 nos va a confesar. Mira, nunca has leído un salmo y dices, oye, ¿cómo puedo usar ese salmo hoy? Dios, mata a mis enemigos. Pues eso vamos a tratar. Hay un pastor cantante muy famoso en México, no voy a dar su nombre porque van a saber exactamente quién es, si digo su nombre. Cantante muy famoso, seguro cantan algunas de las cosas que ha compuesto aquí. No quiero tirarle piedras, no quiero atacarlo, así que no voy a dar su nombre. Pero él dijo en una entrevista hace un par de años, hay muchos salmos que no son para la iglesia. Y casi quise saltar por la pantalla y estrangularlo, pero me acuerde que soy cristiano. No, en los salmos, si tú sacas algo, no tienes para la vida cristiana. Tú ves angustia, tú ves momentos de duda y siempre al final del salmo tú ves la restauración del Señor. A veces hay que venir un domingo y en alabanza estar sacando todo el mugre, veneno en tu corazón para que termines diciendo Él es digno. Y en el salmo 73 es uno, vamos a ir al salmo 73, no sé si lo van a poner en la pantalla. Estoy en la Reina Valera 1960. Y empieza este salmo de una grandiosa manera. Empieza con lo que se llama una escena retrospectiva. Ahora, tengo que asegurar que entendamos ese punto. Entonces voy a, no estoy diciendo vayan y vean esta película. Si lo digo, alguien se va a ofender porque tiene un escenario o dos que no son buenos. Pero no estoy diciendo vean la película, pero todos han visto esta película, no mientan. El de Forrest Gump. Ok, mundanos ya confesaron, ¿no? Forrest Gump. Forrest Gump, la película empieza y él está en una banca sentado. Y cuando empieza la película, es el final de la película. Y luego se sienta alguien con él, le empieza a hablar de su vida y luego se vuelve al principio. Esto se llama una escena retrospectiva. En inglés es más fácil, lo llamamos flashback. Escena retrospectiva. Y esto es lo que vemos aquí. Así que Forrest Gump lo robó de la Biblia. Esa manera de, pero no, eso está en muchas novelas escritas. No en las novelas en Telemundo. Novelas escritas que escribe la gente es algo que se usa muy comúnmente. Y mira lo que dice aquí. Versículo 1, estamos al final. Ya se resolvió el asunto. No se preocupen. Así que Asaf está diciendo, mira, ok. Ciertamente es bueno Dios con Israel para con los limpios de corazón. Ahora sí puedo decir que Dios es bueno. Pero les voy a contar de algo en el pasado cuando yo dudaba de la bondad de Dios. Ahora dice Dios es bueno con Israel y luego para con los limpios de corazón porque necesitamos entender algo. No es que Dios tiene un cariño especial solamente para la nación de Israel. Asaf usa una repetición aquí para hacernos entender. Cuando digo Israel, realmente lo que me refiero es el pueblo de Dios. Porque no todos los que nacieron en Israel fueron pueblo de Dios en verdad. Nacieron siendo, eso es su patrimonio, eso es mi ciudadanía. Soy israelita y muchos escépticos, pecadores, me imagino hasta ateos, fueron israelitas y no fueron parte de su verdadero pueblo de Dios, los redimidos. Los que por la fe son salvos. Pero Asaf aquí, al igual que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hace una distinción entre los que nacen en Israel como ciudadanía y los que creen en el Dios de Israel, que son redimidos. Entonces aquí Asaf asegura que sepas que esto no es una declaración política. Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón, los verdaderos israelitas. ¿Por qué les quiero explicar esa parte? Porque esta no es una lección de la historia de un país en el Medio Oriente. ¿Quién es el pueblo de Dios en nuestro contexto? Somos nosotros los que creemos en el mismo Dios en que creyó Abraham. Abraham, Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con su iglesia, su pueblo de pacto. Mira lo que dice Asaf. Imagínate que se acerca a los nietos y dice, mira, les quiero decir, ahora sí sé que Dios es bueno con su pueblo. Versículo 2. En cuanto a mí, pero yo, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora Asaf lo puede ver por lo que es, sabes que si has vivido gran parte de tu vida sintiéndote víctima, porque a ellos, porque a ellos, porque yo soy buena persona, yo no hago maldad y veo que a otros les va mejor. Si te sientes como víctima, categóricamente eres una víctima, déjate digo algo, tú tienes envidia y lee los diez mandamientos. Y yo he tenido envidia, no te estoy echando la piedra a ti, si te queda el saco, pues ese saco casi no me queda por la gordura, pero aún me queda. Ahora dice Asaf, yo tuve envidia de los arrogantes, yo fui el pecador ahí. Ellos también pecarán, sí, entre ellos y Dios, pero yo reconozco que yo pecaba. Porque veía la prosperidad de los malvados y me daba envidia, entonces casi perdí mi fe. Es lo que dice aquí, casi por poco resbalaron mis pies, por poco tiré la toalla en mi caminar con Dios. Uy, estamos por entrar en un buen chisme aquí, ahora sí nos interesa saber qué pasó, ¿verdad? Ok, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, se comparaba con ellos, se le pasaba comparando con ellos. Yo veo estos arrogantes y yo estoy esperando que les vaya mal, a mí me insultan, a mí me matan, a mí me oprimen. Y yo estoy diciendo ahorita, no sabes que Dios es mi buen amigo, él es mi cuate. Yo tengo una relación muy especial con Dios y ustedes arrogantes, ahorita van a ver, me voy a quedar aquí a ver cómo Dios los va a humillar. Y vea que siguen, siguen subiendo y subiendo en pertenencias, no les iba mal. Y digo, Dios ya, cualquier hora Dios, ya estoy listo para el final de la película gringa de cristianos, donde Dios humilla a los malos y me exalta a mí, aleluya. Y luego otra vez, ellos tienen más pertenencias, les va mejor, mejor reputación. Y Dios, ya es hora Dios, no, me estoy cansando de esperar. Nadie aquí ha pasado por algo así. Entonces disfruta la historia. Pues su vigor está entero, versículo 5. No pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, mira lo que dice aquí, versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Cuando yo por un momento ando en soberbia, todo me va mal. Pero ellos, su soberbia los decora, los corona, su violencia los viste de manteles de lino, de ricos. Eso es metafórico para decir, su soberbia los da mejor parecer y yo solamente me enojo una vez y todo me va mal. Él está acusando a Dios, no a estos impíos. Dios, cosechas lo que siembras. Yo me la he pasado cosechando y sembrando mal. Ellos cosechan mal y siembran bien. Dios, eres injusto. Esta es una acusación a Dios, no a los impíos. Versículo 7. Pues que alguien más lo lee. Ok, lo tengo que leer. Los ojos se les saltan de gordura. Ok, eso pega un poco más cerca aquí. Ok, vamos a saltar eso. Logran con creces los antojos de corazón. Ellos siempre tienen comida, bienes, pertenencias. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Son cínicos. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Ellos hablan en contra de Dios. Y su lengua pasea por la tierra. Ellos pasan por la tierra de Dios contaminando hasta fuera de tu pueblo donde no deben ir. Por eso versículo 10 es difícil interpretar. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pues he estado viendo, viendo ese pasaje. Hay algunos modismos que no tienen sentido fuera de tu cultura. Cuando yo era un joven aprendiendo el castellano. No sé si aquí dicen esto, pero en México sí. Mi esposa es mexicana. Y la conocí a los 17 años. Y ahora sí voy a aprender más español. Gracias. No, aprendí muchas cosas de su familia. Incrédulos. Que luego digo, unas veces he estado enseñando después como cristiano. Y digo algo y todos hacen. Y digo, ¿qué? Yo aprendí eso a mis cuñados hace muchos años. Es que eso es una mala palabra. Y yo no sabía. Porque aprendí en el mundo. Pero algo que decían, él me cae gordo. Dicen eso aquí. Esta persona me cae gordo. Ok. Traduce. Si alguien es bilingüe, traduce eso a inglés. He falls fat on me. Él cae sobre mí gordo. O vamos a poner el candado por si las moscas. En case of the flies. Por si hay moscas. No tiene sentido. Si lo traduces de manera literal. Entonces, a veces en la Biblia hay cosas así. Que si lo traduces literal, dices, ¿qué? Es un modismo. He estado estudiando y estudiando ese punto. Pero más o menos parece indicar que esta persona en su lengua pasea por la tierra. Sale de su territorio, del pueblo de pacto. Tragando, tragando. Pero es metafóricamente. No solo tragando, sino viviendo en el mundo. Y luego regresan aquí. Y extraen agua, toda la agua como de un pozo. Y el pueblo aún los recibe. Entonces Dios, tu pueblo no los disciplina por salir y vivir en el mundo en la impiedad. Y Dios, tú no haces nada tampoco. Porque versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios lo que acabo de hacer? Oye, esto está mal de Asaf. Estoy empezando a dudar de Asaf aquí. No de sus enemigos. Porque, ¿sabe lo que está haciendo Asaf? Ok, mira. Digamos que soy miembro aquí. Seguro que eso nunca ha pasado en esta iglesia. Pero digamos. Y Federico es mi amigo. Digo, hermano. La hermana aquí. Siempre está hablando mal de mí. Y siempre está chismeando contra mí. Dice, mira hermano. Ama a tus enemigos. Dice la Biblia. Digo, ay, ay, ay. No me hiciste la Biblia. Quiero que te enojes con ella también. Necesito más apoyo. Entonces, como veo que él me está diciendo. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Ok, Federico. Por si no sabías. También habla mal de ti. Ahora sí va a decir. Ahora la vamos a sacar de la iglesia. Y yo veo a Asaf haciendo eso. Está queje, queje con Dios. Y Dios no responde. Dios no responde. Dice, ok Dios. Por si no sabías. También dicen. Ellos salen de tu pueblo de pacto. Entran en la inmundicia. Regresan aquí. El pueblo aún no nos dice nada. Y dicen, ¿sabrá Dios? Dios, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no va a saber hacer el bien. A menos que tú le recuerdes a Dios. De sus deberes. ¿Realmente crees eso? ¿Ustedes? ¿Nosotros realmente creemos que Dios. Necesita que yo le diga algo. Para que se entere de algo. Me está empezando a preocupar a Asaf. No sus enemigos aquí. Y en la dirección donde debes ir aquí. Cuando tú clamas, clamas. Víctima, víctima, víctima. Dios te va a empezar a mostrarte. Dónde está tu problema. Dios no te hizo juez del mundo. Pero Dios está interesado en tu corazón. Y en mi corazón. Versículo 12. He aquí estos impíos. Sin ser turbados del mundo. Alcanzaron riquezas. Y aquí. Versículo 13. Es donde gira el salmo. Es lo que me encanta de la palabra de Dios. Es que Dios ahora nos está mostrando. No nos va a mostrar algo. Porque nosotros nos encontramos en situaciones parecidas. Y Asaf dice algo. Donde vamos a ver el problema es Asaf. He, bueno, verdaderamente. Versículo 13. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagínate esto. Sabes que Dios los malos les va bien y les sigue yendo bien. Y tú sabes y hablan contra ti y no haces nada. Y yo que soy un buen cristiano. Me va mal. Dios, estos años que te he servido. Estos años que yo he ofrendado. Estos años que yo he venido a cantar. Estos años que pude haber estado gozándome en el mundo. Yo me sacrifiqué, Dios. Para que no te sientes solito. Es más que vencedores, Dios. Para que esa silla no estuviera vacía. Dios, yo te hice un gran favor. Pero estoy viendo que el tiempo que tengo más que vencedores fue en vano. Porque no me fue bien como pensaba. Uh-oh. El limpio es Asaf. No me importa lo que hace esta gente. Víctima. El limpio eres tú. ¿Cómo puedes llegar en un momento a decir mi vida en Cristo fue una pérdida de tiempo? Como si tú le estabas haciendo un gran favor a Dios en llenar una silla. Aquí. Eso se llama pragmatismo. Tú eres igual que los que hacen películas gringas, cristianas. Tú decías, Dios. Yo sé que no puedes gobernar el universo sin que yo vaya a la iglesia y te adore. Mucho menos. Dios, yo no sé cómo lo hiciste por la eternidad hasta que llegué yo. Qué narcisismo. Y Dios, ¿sabes qué? Cambia mi situación. ¿O te voy a privar de mi presencia aquí? Ten cuidado, Dios. El domingo me voy a poner pijama y ver el juego. ¿Estás temblando, Dios? ¿Ya te da miedo? Mis hermanos. Dios en Cristo te ha rescatado de la ira del mismo Dios. Cristo vino a salvarte de sí mismo. Pablo dice a los atenienses en Hechos 17 que Dios designó a Cristo juez del mundo. Cristo vino a salvarte de sí mismo como juez. Y aún le voy a poner condiciones que Él va a hacerlo a mi manera. ¡Wow! Eso es lo que me encanta. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día, castigado toda la mañana. Si tú eres víctima, si tú crees que Dios ha sido malito contigo, ¿sabes qué? Vas a exagerar todo. ¿Ustedes creen que el director del coro se la pasaban azotando y le daban un pequeño descanso para que guíe el coro y luego otra vez azotando todo el día? ¿Ustedes realmente creen eso? No. Vas a interpretar todo como si yo soy víctima y vas a exagerar todo. Y versículo 15, otra amenaza a Dios. Dios, yo tengo la plataforma ante toda la congregación Dios. Yo puedo desviar a tu pueblo si quiero o si no, si no, si es que no te diste cuenta. Mira, si dijere yo hablaré como ellos, como esos malvados. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Están viendo lo que está diciendo Asaf? Dios, ¿por qué no me va bien a mí como a ellos? Dios, Dios, tú no sabes que yo puedo desviar a todo tu pueblo. Yo soy el director del coro. Yo puedo engañar a todos tus hijos y aún es esa extorsión. Dios, yo puedo poner a todo tu pueblo adorando a Baal. ¿Segúrate que te quieres meter conmigo, Dios? Oye, a veces creemos que somos muy buenos y no somos muy buenos. Versículo 16, porque yo me estoy cansando de Asaf, no sé de ustedes. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Cuando agoté los recursos del razonamiento humano para entender a Dios y por qué deja esto y no me bendice a mí. Fue duro para mí entender hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mis hermanos, no puedes conciliar la soberanía de Dios con el razonamiento humano. Dios no se va a someter a tu razonamiento. ¿Sabes por qué? Solamente dioses falsos son entendibles por el razonamiento humano porque son invención del razonamiento humano. Pero Dios transciende el razonamiento humano. Antes que existía el razonamiento humano, Dios fue el Rey de gloria por los siglos y siglos. Amén. No vas a someter a Dios al razonamiento humano. Entonces tienes que tocar fondo. Asaf toca fondo en el entendimiento humano. Dice ya, no entiendo a Dios. Qué bueno porque desde cuando Dios se somete a tu razonamiento. Hasta que entrando en tu santuario, mira mis hermanos cuántas personas. Tuve una conversación ayer con una persona también que estaba como ves yo no me congrego tanto y no yo tanto, yo no hago tanto. Y a veces quiero preguntar pero por respeto me quedaba callado escuchando, esperando un momento en el futuro. No sé cuándo esa persona pero quiero escuchar a la persona y todos hemos escuchado personas. No, no, ¿para qué ir a la iglesia y ser hipócrita? Mejor aquí en mi casa yo veo el sermón en YouTube si quiero o yo no soy mala persona. Mis hermanos estás diciendo Dios yo pongo las condiciones. Mejor llega, vomita tu amargura y luego Dios viene y dice ok ya te cansaste. Ya quieres tocar fondo porque estoy por mostrarte algo maravilloso. Pero no vas a llegar ahí con tu propio pensamiento y razonamiento. Comprendí el fin de esos malvados. ¿Cómo llegaste a comprenderlo? Versículo 18, noten esto. Yo estoy convencido que Dios le da una visión del juicio del gran trono blanco. Porque mira, pensando en esos malvados. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron y consumieron en terrores. ¿Qué es lo que está viendo Asaf? Asaf, el día del juicio, de repente son lanzados al lago de fuego. Ok, tú tenías toda tu vida con envidia en contra de la gente malvada. Y ahora si Dios te da, boom, en el santuario te da una visión del día del juicio. ¿Ahora quieres ser como ellos? ¿Ahora quieres tener su lugar? No, gracias. Que se enriquecen y hagan lo que quieren aquí. Yo no quiero tomar su lugar. Sí, Asaf, tenía tus ojos aquí. Dios te muestra el fin de ellos. Y de repente te deja ver, boom, en una visión. Él está siendo lanzados al juicio eterno de Dios. Y de repente dices, no, ya, ya, ya no, ya no. Ya no quiero ser como ellos. Versículo 21. No hay una palabra muy clara para arrepentimiento en hebreo, en el Antiguo Testamento. Y esas son las descripciones para arrepentimiento, caer bajo convicción. Y empezó Asaf a pasar por arrepentimiento, por la convicción de Dios le estaba entrando. Y dice, versículo 22, es la primera vez que Asaf está hablando bien. Y dice, tan torpe era yo. Ok, gracias Asaf, ahora estamos llegando a un lugar. Que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y aquí es donde llegamos al punto fuerte del Salmo. Mis hermanos, cuando dices, yo soy bueno, me debe ir bien. Ellos son malos, les debe ir mal. Este lado de la congregación, ustedes son los verdaderos buenos cristianos. Los que Dios no supiera qué hacer si no existieras. Y este lado son los malos, perdón. Y dices, ¿por qué a nosotros no nos va mejor y a ellos les va bien? Y el problema aquí es que ahora Dios le pone un espejo enfrente de Asaf. Y Asaf dice, yo no soy bueno, soy una bestia. Mis hermanos, ¿te sientes víctima? ¿Sientes que Dios no ha sido bueno contigo? ¿Sientes que Dios no ha hecho según tus expectativas? Paso número uno. Estás feo. Y tienes que reconocerlo. No hay nada que Dios te debe. Todo por encima del infierno es gracia. Porque lo único que merezco yo es su juicio. Y por su gracia me ha llamado hijo. Y hasta que te puedes ver como una bestia delante de Dios, no hay esperanza. Con todo, yo siempre estuve contigo. Versículo 23. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después, ¿qué dice? Y después me recibirás en gloria. Ahora, ¿dónde están los ojos de Asaf ahora? En gloria. ¿Dónde estaban antes? Aquí en el mundo, ¿cómo me va aquí? ¿Ustedes creen que algo pasó con Asaf? Estamos viendo la conversión de Asaf. Y tú dices, no es suficiente. Oh, se los voy a comprobar un momento. Está en el texto. Estás viendo Asaf ir de un pagano cristianizado, como dijeron, religioso, a un verdadero creyente. Y luego llegamos a la parte que todos conocen. ¿Cuántos han escuchado? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quiénes hemos escuchado eso? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sabido el contexto de eso? Asaf dijo, Dios, yo no te sigo a menos que me des en esta tierra. Ahora dice Asaf, Dios, nada quiero en esta tierra fuera de ti. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? ¿En tu familia? Tengo cinco minutos y no entraríamos en otra cosa. Pero si puedo nada más dar un comentario. Espero que no se malentienda. Porque se tiene que desarrollar el argumento. Si quieres amar a tu esposa, a tu esposo. Si quieres amar a tus hijos. Te voy a dar unos primeros pasos en cómo amarlos en verdad. Es realmente creer y decir a Dios. Dios, fuera de ti, no quiero a esta persona. Tengo seis hijos. ¿No creen que he pasado por preocupaciones que uno se muera antes de mí? ¿O uno no siga al Señor? ¿O uno se enferme? ¿O que mi esposa me deje por otro? Y el primer paso es dejar la idolatría. Si tú amas a alguien y tu amor a Dios se condiciona en cómo te vas con esa persona. Eso es idolatría. Dios, ni a mis hijos los quiero. Pueden morir todos. Si no te tengo a ti primero. Y solo ahí es donde puedo empezar a amar a mi esposa, a mis hijos. Porque no se basa en cómo a mí me va con ellos. Se basa en el Dios que nunca cambia. Y es a través de Él. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, Dios, tú vas a tratar con ellos. Pero en cuanto a mí, me debo preocupar más por mí, no por la otra gente. En cuanto a mí, ¿qué es el bien? ¿Quejar de por qué me hicieron eso? ¿Por qué Dios no? No, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová. Es el único lugar en el Salmo que lo llama por tetragrammaton. El nombre, el gran yo soy, el yo soy, el dios de pacto. Lo llamó Elohim, Adonai, lo llamó el gran dios altísimo. Pero nunca lo llamó el dios en pacto. Hasta el final. Ya se convirtió. Ya tiene un nuevo corazón. Ya es justificado por la fe. Y lo llama Jehová. Por la única vez, la primera vez en el Salmo. El Señor es mi esperanza para contar todas sus obras. Tengo dos minutos. Tenía parte de un poema, pero no creo que llegue a eso. Mis hermanos, ¿cómo hubiera en mi carne querido llegar y decir, solo ten fe, ya van a salir bien las cosas? Todos los ayudan al bien, Romanos 8, 28. Aunque eso no es lo que significa. Porque Dios no te deja a ti definir qué es el bien. Romanos 8, 29 es lo que te define qué es el bien. Todo trabaja para el bien. ¿Qué es el bien? Que se deshecho conforme la imagen de Cristo. Te quitaron un trabajo por mentir, pero no te preocupes. Todo pasa por el bien. Mañana vas a tener un trabajo que paga más. No, quizás nunca vas a tener un trabajo que paga igual. Dios no te promete eso. Todo trabaja para el bien, para que seas hecho conforme la imagen de Cristo. Quizás hay algo en ti que dependía en idolatría en ese trabajo y Dios quiere que seas más como Cristo en vez de estar confiando en este mundo. El bien es que seas hecho conforme la imagen de Cristo. Sea lo que sea que estás pasando hoy. Hay una garantía en las Escrituras. Vas a parecer más a Cristo al final. Y eso es la meta de Dios. Yo voy a parecer más a Cristo mañana. Es la promesa de Dios. Quizás, mis hermanos, para terminar, es hora de bajar a Dios de la setenciado en tu corazón. Y otra vez reconocerlo como el juez y el salvador. Porque Él es quien ya pagó la pena por lo que a ti te toca. En lo que a mí me toca. Y quizás para algunas personas aquí tienen tiempo yendo a la iglesia. Te crees muy religioso. Aleluya, voy a cantar. Sí, Dios, sí. Ay, aleluya. Porque mis hijos ganaron la medalla. Ay, tengo para presumir en Instagram. Para que me vean bien, pero nunca has conocido a Dios. Está condicionado. Tú crees que tienes un trato con Dios. Dios, sígueme alabando a mí y te seguiré alabando a ti. ¿Cómo ves? Y si me dejes de exaltar a mí, voy a dejar de exaltarte a ti. Así que ten cuidado, Dios. Y quizás hoy es decir, no Dios, te exalto, te alabo. En el funeral de un hijo, te sigo alabando. Eres bueno. Él es el Rey de gloria. El que selló mi salvación en la cruz. Y venció la muerte en tu resurrección. Venga lo que venga. Sigues siendo Dios. Quizás alguien tiene años viniendo aquí. Y no conoces a Cristo. Porque eres un asaf. Un religioso que tiene un trato con Dios. Dios desecha tu trato. Porque Él tiene un pacto que es mejor. Pacto de redención. Cree en Él. Pon tu corazón malvado como una bestia delante de Él. Y que Él te hará una nueva criatura. Amén. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque aunque seamos caprichosos. Aunque nos comportemos ante Ti como mocosos. Tratando de hacer tratos contigo. Basados en que Dios, Tú cumples tu parte. Yo cumpliré mi parte. Que Señor, que necios somos. Tú has dado todo. Tú diste a Tu Hijo. Y Tú estarás con nosotros en momentos de ser avergonzados, humillados. Y nos exaltarás a la diestra, con Cristo a Tu diestra para reinar por los siglos de los siglos. Amén. En nuevos cielos, nueva tierra. Señor, que ya no se base en nuestras condiciones, sino en Tus condiciones. Nos sometemos a Ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.